Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al momento más dulce de Hora 13 Noticias en Telemedellín. Comienza un fin de semana con Puente cargado de programación cultural en toda nuestra ciudad, como por ejemplo, la PilarMED ofrecerá un concierto especial al Río Medellín el próximo domingo. Prográmese con nuestra agenda de Hora 13 Noticias. Hoy y mañana en la Casa Teatro El Poblado podrá disfrutar de la obra Acto Número 2 de la Corporación Compañada de Reojo, una puesta en escena que mezcla tragedia, comedia, drama y humor negro. La cita es a las 8 de la noche. Como una reina, el día de mi matrimonio yo cantaba... La comedia I Love You, María vuelve al escenario de Mero Bar, Una obra que cuenta la historia de María con detalles de su vida. La presentación será hoy a las 8 y 30 de la noche. Hoy y mañana a las 8 de la noche en el Teatro Oficina Central de los Sueños se presentará la obra Fin de viaje. Una puesta en escena que da una mirada a la poesía colombiana en el último siglo. Fin de semana de conciertos de las Filarmónicas de la Ciudad. La Orquesta Filarmónica de Medellín en la celebración de sus 40 años de historia realizará un concierto al río Medellín este domingo. Una presentación con entrada libre que fluirá por varios puntos de la ciudad. Comenzará con el quinteto de metales y batería en el puente peatonal de la estación Ayurá a las 9 de la mañana. Luego el ensamble de cuerda en el puente de Guayaquil a las 10 de la mañana. Y el cierre será en Parques del Río a las 11 de la mañana con la presentación de la Orquesta Filarmónica. La banda Filarmónica Iberacademy tendrá dos presentaciones con más de 80 jóvenes músicos. La primera será hoy a las 7 de la noche en el Centro de Convenciones Aburra Zurdita, WI. Y la segunda será mañana a las 8 de la noche en el Auditorio de la UPB. Ambos conciertos con entrada gratuita.